¿Cómo te decía? Porque este amor Bueno, va Me atormenta Eso me recuerda a mi viaje con un mitigo, fiatos Noche y día Los iracundos Los iracundos de aquí a El Salvador Vos los iracundos fue uno que se murió aquí, va No, ese fue Facundo, cabrón No, 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 un iracundo se murió aquí en la zona 1 Bueno, iracundos, aquí arranca El mejor podcast de la galaxia Este segundo episodio en el nuevo set ¿Qué temporada? El mejor podcast de la vida Quinta temporada Quinta temporada Ya no preguntamos, ya no preguntamos qué episodio es No, ya, segundo ¿Ochenta y qué sería? Cuatro ¿Cómo me dijiste? Ochenta y cuatro Ochenta y cuatro, como diría Radich Aquí empieza el Pachi Podcast Soco 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 Ahí está, ya, así está Menos, más al gran Más al gran Y todo el pedo Bueno, aquí tenemos hoy un notición, ¿verdad, compañero? Hoy estamos de, sí De gala Hay que hacer fanfarrea Hoy estamos de gala Hoy estamos contentos Dios tarda Pero no olvida Y ahorca Ahorca Pero no aprieta No, aprieta Aprieta Pero no ahorca Dios ahorca Pero no aprieta No, sí está bien, ¿no? Aprieta Pero no ahorca Ah, ahorca Pero no aprieta Si no, no aprieta Si no, no aprieta Y no aprieta Y no ahorca Está chingando Bueno, señores y señoras Este Las noticias Las noticias principales Gracias, Pachilovers Los escucharon Y gracias porque la Porque esta empresa Escuchó Escuchó Y no solo escuchó Se apuntó Así que Insistió Gracias Ahora sí Por los que no habían entendido Para los que no habían cachado Pues Tortrix Mira y nos regalaron Estos bonitos cojines Gracias Tortrix Enseña el chiquito Enseña el chiquito Enseña el chiquito Ahí está Mira Nos mandaron esto Tortrix Es que esto no lo se probó Mandaron producto O solo Ah No he probado estos Errólelo ahí Estos no han salido Tortrix No, muchas gracias Tortrix Se apuntaron para esta Temporada No lo estoy viendo Tranquilo Y ahora estamos acá Los vamos a probar Ah Y la placa Conmemorativa La placa Que nos hace El cuadro Cuidado con el vaso Cuidado con el vaso Es el cuadro El cuadro de la abuela Están muy nerviosos Ustedes Ahí estamos El cuadro de la abuela El chiquito funciona No, de verdad Gracias Tortrix Gracias Pachilovers Se hizo posible Vamos ahora Por el viaje a Dubai Claro que sí Vamos a viajar a Dubai Viajes Pipiarlos Eso está pipiado Vamos a probar esto No, pero tal vez un club de golf Que nos quiera patrocinar Mira vos Me dieron en mi punto Limoncito Chile Y qué Y chicharrón Vos también Ricos vos Y sí pican ¿Están buenos vos? Pican Ricos Sí pican Tienen su Tienen su Su chilito Tienen su picantío Pero se siente rico Porque empieza Y se va haciendo más grande El picor Lo rico De este De este chile Es de que Empieza Y te va Y te va ardiendo El cerebro Está bien rico Está rico Pero no Los va a pasar comiendo No porque Las personas nos regañaron Porque comimos Y tronaban Y además Me estaba viendo ahorita Mi coach Fitness Ya me va a caer Me va a poner Extra burpees Entonces Pero qué rico Yo me como los tuyos Déjalos ahí Bueno Yo no necesito Coach Fitness Coach Fitness Para estar rico Gracias Este Tortrix Gracias Pachilovers Pachilovers Porque gracias a ustedes Que está pasando Todo esto muchachas Miren qué lindo ¿Querés llevarte Tu Tortrix Chilero Cojín Tu cojín Tortrix Escribile A A Tortrix Escribile a Tortrix Como hicimos nosotros Y mirá Este sí me lo puedo llevar Yo no 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 va Este me lo puedo llevar Para los nenes Muchachas Sí Tienen Si piquitan Si pican Con chicharrón Chileros Están buenos Están ricos Están ricos Yo fíjate vos Que honestamente Yo prefiero Pero por mucho Los Estos que pican A laqueos Hay otros que pican Ya sabes Es que hay unos que Dicen que pican Pero son solo como Que están chingando A mí me gustan más estos De verdad Yo sí soy fan No Si tienen un picor así Sabroso No es así como Que pican Y después te duerme El hocico Y unos que dicen Que pican Y no pican nada Depende Porque aquel no come picante Yo sí como picante Ya le veo la venga Así un poquito No No Juega foot Come picante Es un mentiroso Es lo que sos Gorila de espalda platea Aquí así es la cosa El número 9 del equipo 10 10 El 10 del equipo El creativo Vamos a hacer Ahorita ya juntamos Equipo de fútbol Fútbol 5 Y con banca Para que miren Ustedes siguen van ¿Va? Pero no son peleoneros Sí, sí, sí Yo voy banca Ah, pero llevemos a Sissi Para que Chepenca Ah, Sissi Para que se entre pelear Ahí sí Ahí sí Limpiándole No, que eso acabó Dijimos, ¿va? Que ya vamos a echar una apuesta Para pelearnos con Sissi Aquí afuera Ahora sí, en serio Ahora sí afuera Dice Ravish Que él calcula Que yo le gan Yo sí le he puesto a Sissi La verdad Es que esa patada Que tiró de bandante Deja, pero sin Pero si la agarra Pero es un juego de estrategia Si la agarra Este no agarra Ni una gallina muerta Mira, si la agarro Y le echo el peso Ahí Eso era lo que iba a decir Se jodió No, no creo No Me defiende Pero bueno Así es la intención Defenderse A ver, vamos a empezar Este, de verdad De nuevo, muchas gracias Y estamos ricos Puevenlos Mira vos Ya esas que ya no voy a poder Dejar de comer Sí, yo más quiero que me lo quiten Porque sí Voy a parar con el hocico Primero bien enchilado Con estos micrófonos Sí se oye también el crunch Ahí está Es que esos son Ya es otro nivel Estos son buenos Mira pues Pachisaludos ¿Tenían los pachisaludos ahí? Los pachisaludos A ver Ahorita vamos a Los pachisaludos Vos quítame Quítame esto, por favor ¿Te los puedo entregar? Está muy bueno Yo me jodí Saludos al mejor podcast De la galaxia Saluden a mi esposa Lore Espero que estén Esta vez sí Lean mis saludos Bueno, ya se leyó Lore Un abrazo A tu esposa Ah, ese fue Guillermo ¿Qué? Ramírez Ay, Guillermo El Pando Ramírez El Pando Mira vos Yo no había Yo no he visto jugador Tan completo Como Guillermo El Pando Ramírez Pero ¿Eso dijiste vos De Chalo Romero Hace poco? No Chalo Romero Tiene una zurda De oro Pero completo Fuerza Potencia Pegada de lejos Dribbling ¿Quién tiene mejor zurda? Chalo ¿Chalo o Freddy García? Pucha Me la pones difícil Freddy García Bueno, es que ¿Sabes qué pasa? Que Freddy García Tenía más gol Chalo era más De pase Pero Freddy García De donde le pegara La metía Hemos tenido buenos Hemos tenido muy buenos Jugadores de fútbol Ya se nos va a dar el mundial ¿Cuál es tu jugador favorito? El Picho Trujillo El Picho Trujillo No ¿De Aguate? ¿O del Mundo? No, de Aguate De Aguate Creo que sí pudiera ser Un Pescadito Rizia O un Juan Carlos O Gonzalo Es que A mí me gusta el jugador inteligente Como así como Gonzalo Que es el que distribuye El Moyo Yo chingo Pero el Moyo es Algo así Esos son mis favoritos Sí Tenemos invitados acá Este Bienvenidos No sé ¿Quieren pasar adelante? ¿Quieres pasarlo? Un saludito No, por favor Dice Es que No, no Por favor No me chingas ¿A vos tu jugador favorito Ya que juegas fútbol? Fíjate que Era Era Pero ya no juega Tyson Núñez Ay, mirate Piso No, pues está bien Milton Bumas Pero no es de Aguate Honestamente No, él era hondureño Sí, de Aguate Estamos hablando Ah, pero hubo buenos cremas Ah, sí, pero De Aguate ¿Quién es? Carlos el Pescadito Ruiz Ahí está Carlos el Zapito Ruiz Podemos ponerle acá El Zapito acá Podemos ponerle un sapo acá Un Zapito La Coneja Sánchez No la digo Bueno, más saludos ¿Qué más saludos? Dice Majo Fleck Muchas gracias por mi beso Juan Pablo Una vez se da un beso Ah, ya no más Me lo voy a poner Donde yo quiera ¿En serio? No, no puse eso Pero le di perreír Y la verdad Te regañó Majo Fleck ¿Quién? Majo Fleck Te regañó la vez pasada Que le dijiste Fleck Majo Fleck Majo Fleck Me regañó Porque estábamos Y un Majo Fletes Majo Fleck Te regañó La Majo Fleck Mira, saludos Al mejor podcast de la galaxia Espero que esta semana Sí, lean Los saludo Por favor Saluden a mi esposa Lore ¡Otra vez! ¡Ahora mismo! ¿Señor de esta viejito? Ah, bueno, Lore Te llevaste dos hoy Dos, no le saludo Mira que hay gente Desde el episodio uno Pidiendo saludos Y Lore Que ni ve Que ni ve Desde el episodio Ya lleva dos Y como alguien Estaba forzando a su esposa ¿Te acordás saberlo? Dice Rafael Shucks Buenas, buenas Dijo aquel ¿Qué onda muchachas? Hay un mi saludo Pues aquí en Charlote Charlotte En Charlote En Charlote En Charlote En Charlote Sí Norte Carolina Usa Soy de los que ha visto Los videos 20 veces Dice Siempre los veo Y escucho todos los días Un saludo Bueno Saludos ¿Cómo se llama? Rafael Shucks Rafael Shucks Los Picapiedra ¿Vos llamabas Shucks Los Picapiedra? Sí Y no sé Esos existen todavía No sé Pero dicen que no servían Para un culo ¿Y qué iban a servir? Eran vitaminas Supuestamente La vitamina está en el pollo En los huevos No en esos dulces pisados En los huevos En los pollos Pero sí Palguito Minerales Dice Lo que te venden ¿Estás esto? Siento que estoy donde mi tía No, pues para limpiarme mis dedos Límpiátelos Ahí está Pues sí Efrap Efrap 94 Solicito un saludo Honorables Pachicaballeros Dice Es que como es de gente tan educada La que nos sigue Mucha Por eso es que Tortix se acercó Mira Y ahorita lo podemos decir Con toda soltura Sí Sí Estamos con Tortix Pues o sea Aquí no hay Aquí no hay engaño Pues ustedes mismos Nos hicieron favor De que nos patrocinaran Nos pueden traer un cochito De estos ¿No? Para tenerlo acá también Hay que traer Y le ponemos Al cochilero Esperamos un cochilero Tortix Ahí para el próximo episodio Para volverlo personaje Ya no hay más Oíste este Jaime Un saludito para Cindy Nero ¿Para qué? Cindy Nero Mula Mula ¿Por qué lees eso a vos? Más mula a vos Siempre le cae ¿Por qué estás leyendo eso a vos? No te leemos a mí a la voz Jaime Meando Jaime Amado Saludos Jaime Meando Jaime Amado Jaime Amado Jaime Amado De ser familiar Porque vos dijiste Amado Solo hay pocos Sí Pero no hay un Jaime Pues que yo conozca Pues sí hay Pues sí Pero no lo conozco No existe Saludos Pachis ¿Quién es la chica Que está en la foto Graduada atrás de Juan Pablo? ¿Es la sobrina quién? Es mi sobrina La sobrina Siempre le bajábamos El cuadro Y esa vez se nos olvidó En el último En el Pachivar Y no No lo bajaste Sin dinero Sin dinero Pero bueno Tan lindo también Ahí estuvieron los Los Pachis saludos Y ahorita sí vamos a entrar En el tema de hoy Esperate, esperate, esperate Hay un Edgar Chila Edgar Archila Perdón mucha Hablando de Chila ¿Ya te rasuraste Esos pelos desgraciados Que tienes ahí? Ya, mira Ah, qué diferencia Tal vez una marca de desodorante Qué diferencia Mira, dice Taguen acá Taguen a ¿Cómo se llama vos? A alguna que funcione Porque si no funciona A la del secreto A la del secreto Nos van a mandar cacheteros Y tangas Bueno Edgar Chila Ya pidiendo saludos 22 veces Hoy se te hizo Edgar Chila Edgar Archila Saludos muchachos Por 22 veces Edgar el sobaco Archila El sobaco Gran caracolero Zurdo Ah Contención Pegada Ah Tuvo Bueno Se acabaron los saludos Se acabaron los pachis saludos Y ya terminamos el episodio de hoy ¿Cuánto falta? La gente no sabe que yo pregunto cuánto falta Porque tenemos una hora de grabación Entonces hay que ir viendo Porque no tenemos un reloj físico Para ir viendo el tiempo Y ahora más que nunca Porque los muchachos cobran por minuto Entonces si lo podemos hacer rapidito Vámonos Sí Pero ya vieron que ahorita Cuántos clips tuvieron Del episodio pasado Así que ahorita Si ya tienen ahí Para entretenerse En lo que viene el otro Mira ya Ya hizo ojos Aquel Y mira este es feliz Este es feliz Mira tío Mira vos te acuerdas Cuando fuimos de invitados A un podcast Que alguien dijo Que se le chingó no sé qué Este estaba feliz Ah Ya vieron Ya vieron Ya vieron que se chingan las cosas Pasa Pasa Pero se chingó la cosa Y sacaron una nueva Se chingó la cámara Vieron muchachos Que se chingan Dice Desespacaron la nueva Será que la pusieron Bueno sigamos Ahora me quito esa Los audios fallaron En un podcast Y estabas feliz ¿Por qué te pone feliz No me ponía feliz Porque estaba borracho Para que valoraran Porque estaba borracho Yo también me puse Una sordida Espano Lo hemos visto En varios podcasts ¿Yo? Claro Sí Por eso dejé de tomar ya Ya te busqué Tenemos Porque ya no puedo Tenemos cuánto Unos 15 episodios De no echarnos una bebida Más Más Pero Pero si tu amigo de bebidas Quieres que tomemos Mándanos Si ustedes señores de McAllen Nos quieren alcoholizar O Don Johnny Walker Si Don Johnny Walker Nos quiere alcoholizar Si Don Juanito puede Nos alcoholizamos Ah sí Pero les haríamos un episodio La cosa sería así A ver Este Tres episodios normales Y el último episodio del mes Nos echamos los traídos Pero mal O sea así mal Ajá Sacar trapitos Hablar mal de la gente Romper anteojos Vulgar Sí yo me senté en mis anteojos Ya vi la grabación Fui yo ¿Vos fuiste? Yo me senté en mis anteojos Y te eché la culpa Sí hombre Sí pero fíjate que Ya dejé el licor Ahora sí ¿Y cómo va el reto? Solo para el Sisi Fest Voy a tomar Porque Cerote ya no soy simpático Borracho vos Antes era muy muy simpático Ahora ya Te lo juro Nunca lo fuiste Toda la mala lo dice Vos sos simpático Sobrio Y borracho No borracho sos impudente Es que borracho potencializaba Mis mierdas El viernes que estuvimos Me invadiste mi espacio No sos de huevo Es que no se oía hombre Entonces yo tenía que hablarte cerca Bonito va Bonita convivencia Bonita convivencia Pero también otra vez me emborraché Y en bicicleta Cerote Estaba en bicicleta Me fui bien a matraca A mi casa El chivito en bicicleta Pidiéndole a Dios Que no viniera nadie Mira Dios Saquemos el tema de hoy de una vez Gente de hábitos espantosos Gente de malos hábitos Hábitos espantosos Hábitos que a nosotros nos cae Que uno dice Bueno Que nosotros debemos de tener Más de algunos Sí Nosotros debemos de tener hábitos horribles El hábito de andar sudando Y andar enseñando El sobaco es como que Desagradable De sudar y que te pele A ver pues vos tenías uno ahí Malos hábitos Hay gente que no es saciada Y que le vale gorro O sea yo conozco una persona Que lo he visto 17 veces Y las 17 veces lleve 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 Ajá Pero hay gente que Yo tengo un conocido Que lleve Y ya no lo frecuento tanto Es pisado Porque si yo Si vos llevieras Yo si te digo Como pestase Sí Alguien se está echando su canción ¿Verdad? ¿Qué pasa a la tubería? ¿A qué pasa a la tubería? ¿A qué pasa a la tubería? Si oímos Esa es mala Aquí está el baño Andar haciendo ruidos Cuando estás en el baño Pero eso no es un hábito Es una necesidad Es una necesidad Yo no puedo Yo suponete No tengo un control sobre eso Ah mira pues Entonces Como vos y yo somos cercanos Yo si te diría vos Pues yo O sea que lleves Que lleves Pero este tipo Casi no lo frecuento Y cuando me lo topo Es un tufo espantoso Pero tal vez ¿Cómo le decís? Como lleves Cerote Pero yo porque no puedo Porque es una persona Que no es un cuate Sino que es una Por eso Ajá Es lo mismo Debería mantener mi distancia O tiras vergazos así como Mira un chiclecito Ah pues la trompa O es todo 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 Él huele como que Tiene un mal humor Sí como que Se guardó en una cloaca Como que se guardó En una bodega Como que lo guardaban en una cloaca Y salió a trabajar Y peor cuando les apeste los hicos Cuando los hicos Si puedes decir Ahí sí Pero cuando es solo olor No puedes decir Ah mejor alejate Y a mí me tocó viajar con esta persona Ah la gran puta A la par Ya sabes En bus A mí me tocó con una que le apestaba su boca Que a mí eso de la boca Así Que le apeste todo menos No no todo Es que la boca Es porque te hablan Y te empujan el mal olor Entonces te distancias Y huele muy feo O como cuando te cortan el pelo Y que el peluquero es hablador Y le apesta el hocico No y te quiere Yo no sé A ver peluqueros Es que de verdad Hay gente que te quiere hablar Uno no va a platicar Yo no Yo sí no voy a platicar A la barbería Yo Debería de Tráfico va usted Sí Eso es un mal hábito Eso es un mal hábito Pónete Uber Ahora te dice Mira ¿Quiere que le platique? Ajá ¿En serio? Te duro Mira piden un Uber Y ahí le sale Si quieren una plática O quieren irse callados ¿En serio? Callados Sí Eso deberían de ser en las barberías Eso deberían de ser en las barberías Ajá Pero es que la gente Como quiere fidelizar Vamos Quiere que regreses Quiere caer bien Pero si le decís Mira vos Me vas a caer muy bien Si te haces show Entonces no me hables No lo decís Todo lo me viene a cortar el pelo Pero si sos cliente Pudieras decir Mano Disculpa Tuve un mal día No me hables Pero creo que ellos van viendo Si estás en el celular Y ¿Cómo está el tráfico? Y aparte te ruge la trompa Ya no Es que ese es el tema Ese es el tema Pero no puedes hacer nada Yo Ahorita que hablabas Del muchacho Que está haciendo popó aquí arriba Yo Es algo que no puedo controlar Entonces Mis esfínteres Pero tengo ese mal hábito Que voy a una casa Y como que fuera timbre Cerote Me dan ganas de entrar Ajá Pero como que es costumbre Incluso vas a un restaurante Y todo Y me dan ganas de ir al baño Como que en alguna vida Fui Trabajé en inodoros Fuiste baño En alguna vida fuiste baño Fui inodoro Fuiste Fuiste covaca O plomero Vamos Y me dan ganas de ir a conocer los baños Yo a la casa de tu mamá Hice como 83 veces de los 84 Un episodio Sí, un episodio No Y siempre lo A veces dobleceaba Ajá Un par de veces dejaste tapado No, una vez fue Una vez fue Hablando de cosas bonitas Los que Los que no son tan bonitas Pero no estamos hablando de cloacas Los que te tiran el carro Los que estás ¿Por qué? Pero La gente El mal hábito De que te pueden dar vía Porque hay tráfico Hay espacio Hay espacio Pero ellos Esos mugrosos Te tiran su Sus tres milésimas mugrosas de vida Valen mucho Entonces ¿Qué putas? Virgos son los que se chocan ¿No has visto? Por no dar vía Por no dar vía Eso sí Para estúpidos Que van En el espejo así Yo insisto Porque no hay una señal Que sea el cíper ¿Qué? Que sea el qué Una señal de tránsito Que sea el cíper Que por ley Tenga Que tiene que pasar uno Tiene que pasar otro Tiene que pasar uno Tiene que pasar otro ¿Por qué no? Ah, pero le vale gorro Es como cuando Podría poner tantas multas vos Hay altos en las cuatras Ni cascos usan los pisados De las motos Y vos pidiendo cíper No, pero lo podría hacer La money Esos son otros Las motos Las motos caen mal Es que eso ahora Eso no es un mal hábito La fila Es Pues sí Porque deberían de ir Atrás de los carros Pero lo que pasa Es con los malos hábitos Es de que la gente No cree que están mal No, lo es común O sea, ellos creen Que lo están haciendo Porque así los educaron Entonces Es tradición Es como las señoras estas Que se huevean los aernos En los 15 años Que se huevean el arreglo En el centro Va Y que te evoluciona Y ya vimos el video De la gente que se huevea comida Que llega con su topper A las bodas Aquí estaba el video Aquí está el video La gente hueveándose Pero también mirá Pero mirá También A ver Aquí está pasando la imagen De la gente robándose La comida del buffet Pero que va a ser Ahora, pero perate Analizá esta imagen Puta Es en esa boda Sí O en ese evento Hay Hay un vergueo Hay chuchos ladrando Que en pleno baile Se te atravesa una gallina Y que si te atreves Te la hueveas también Te la hueveas también Hay faltas de respeto Hay agresión El tío bolo O sea Hay un tío bolo Cantineándose a su sobrina Enfrente de la mujer Así pasa O sea La huevearse comida En esta fiesta en particular Es lo de menos Pero llevar toppers Para ya llevarte Y volverte a servir Y volverte a ver Como que para toda la semana Te vas a hartar lo de la boda Que feo va Pero Porque te apuesto Que la nana De la que estás robando Lo hacía Y la abuela Y la bisabuela Y entonces Ha habido una tradición Porque suponete En mi familia Si se roban Los arreglos de centro Pero ya no se lo roban Ya los piden Lo que pasa es que A veces ni ha empezado El evento cerote Y ya lo metieron ¿En tu familia? Sí ¿Pero es que vos tienes Familia de allá va? De todos lados ¿En los de la ciudad también? De todo el mundo Ah familia Son tíos Son tíos Ah familia Ay voy a invitar A tu familia Y ahí si tocan Mi familia no se anda Hueviando cosas Vamos a ver Pero la mara que los aparta Y que antes de que empiece El vergeo Ya guardaron Ya lo guardaron A bajo la mesa Y la mesa pelona Sin arreglo Porque ya lo apartaron Para llevárselo ¿Así? Sí ¿Qué pasa? Sorpresa Ahorita Ahorita Suponete Fue el bautizo de mi hija Y le pusimos Un recuerdito A cada quien Mi mamá ya se había hueviado Los tres de la palma ¿Tu mamá? Mi mamá Se va acercando más ¿Verdad? Ah sí No es una familia tan lejana Sí mi mami Saludos mamá Pues sí Saludos Entonces Y se enojó Porque mamá Los Puta no me dejan Y se los sacó Brava Brava Eso es lo que pasa Con la mara Que tiene esos hábitos ¿Vos te hueviaste algo? Aquel shakalaka Que te conté Me huevié El corazón De mi señora No robar No Pero porque En la primera Que intenté robar Me cacharon Ah cachiflines Me robé un vergas Eso sí Así Al chato de la tienda Pero nos caía mal Pero no en una reunión No En una reunión no No ¿Vos te has hueviado algo? Digital sí ¿Digital? Sí ¿Cómo así? Licas Canciones Ah sos pirata Ajá Tenemos un amigo pirata Sí Eso sí Luis En un momento de mi vida Sí Luis Tenía mi buena conexión El robo Pero ya lo que lo miras El robo ¿Era para vos o lucrabas? No era para mí O sea si vendías tus películas No 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 hombre Era así A la orilla Una gasolinera Cualquiera Cualquiera No Sus canciones Tus tropical mix Ajá Acá chabón en bikini Con la ciguapa Queridón Queridón In the tropical ¿Cómo se llama esa rola? Queridón Capital tropical Capital tropical Capital tropical Va Este Espérate Había otra de malos hábitos Ah sí La gente que no se lava las manos Cuando va al baño Yo he visto cabal Hombre Sobre todo hombres Porque no me he metido en baño de mujeres Pero los hombres Mucha mara vos Entra Hace su Lo que tiene que ser Pero no habíamos hablado de que Suponete Si es antes de mediodía Está como correcto Pero si me acabo de lavar La bestia ¿Ah? No pero ¿Sabes por qué lo hace? Ya sabes Por lo menos Por respeto a los que están a la par Es más Antes de tocarte el animal Deberías de lavarte las manos Eso lo hablamos Yo prefiero Antes y después Por higiene Pero nadie lo hace ¿Ah? Nadie lo hace Dependiendo Si estás en la calle todo el día Y has estado Ah yo sí lo hago antes A veces sí lo hago Después de mediodía más Yo solo me desenfundo así Me abro el cipre y Y Pero el otro Pero el otro mal hábito Es dar la mano con las manos mojadas ¿Cómo me pasó aquí con aquel? Venía al baño y Mejor no das la mano Mejor le das el beso Le das el puño Perrombos Pues aquí el zapo El beso Es horrible que ten las manos mojadas ¿Sabes que me cae mal Y que es un mal hábito? Cuando te estás hartando En un restaurante Y llega alguien conocido Y vos te estás comiendo Certe y te dan la mano Sí Eso siento que es un mal hábito Eso es un mal hábito ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y vos Comiendo hamburguesa Ajá ¿Y sabes que es un mal hábito? Dios No ser agradecido Gracias a Saloni Ya viste como metí esa mano Es que así Gracias a Saloni Por el Pachi Sofá ¿Querés un pachi sofá? Vení a Saloni Son a 14 Y es que va a ser como el de Friends Cada episodio va a subir más de precio Y por supuesto Sí Y por supuesto a la tábola Y prueben los chilaquiles de la tábola Ya les dije que son los mejores que yo he probado Y el picantío Y próximamente nuevo plato Amados Mis amados huevos En la tábola Claro que sí Y los va a pedir por pena O se les va a antojar mucho O se les va a antojar por escrito O se les va a antojar Bueno Continuemos con Mala No sé Dice Los que insultan Ah sí Vos los que La mara que va a insultar al estadio Ah Qué gente tan Yo fui de esa gente ¿De que insultaba? Uf Y era bueno para insultar Ajá Y era bueno Cuando sos bueno para insultar No es desagradable No se va a insultar al estadio Yo cuando insultan bonitos Es agradable Sí la gente se ríe Es agradable Ya tiras una vulgaridad Sí Pues es que Ah puta Que vas a escuchar al Ah vos Sos muy malito Eso no lo 17 Vos no has ido al estadio Últimamente 17 Que la agarran contra un jugador Vos 17 Vos 17 No Alínea vos Ajá Línea 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 Y el pobre de Línea Ha de ser pisado a ser Línea Yo fui a un partido de la San Carlos Y el Línea era pelón Cerote Ahí se agradece el insulto Pues el de Línea no lo agradeció Por supuesto Pero Pero si Hasta sacar libretas Cerote Apuntar como A insultar pelones Cerote Sí Les tiraron tobogán de piojos No Le tiraron Échate 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 bloqueador en la chola Vos se te va a pelar esa mierda Vos chupete Vos micrófono Es que pasa Que ya llega un punto Bueno yo como ya tengo un hijo Ajá Entonces lo llevo Y no me gusta No me imagino la gente que tiene hijas Que les gusta el fútbol Que la nena vaya a escuchar Sí Échate Pelámela O sea Pero insultos con clase Pero ajá Así como resbalar los piojos Yo tenía un amigo que insultaba Con clase Bien raro No, no era con clase Pero era así A vos de chiquito no te dieron el pecho Te dieron la espalda Entonces así Estupidez Qué insulto más ridículo Pero es un insulto no vulgar Ingeniero en sistemas Pero eso no lo dice Ingeniero en sistemas Ingeniero en sistemas Eso no lo dicen en un estadio No por eso Yo te estoy diciendo Un insulto con clase Te dieron la espalda Te dieron Vos Vos eras tan feo Que cuando se te fue a la mierda El jugador ¿Ah? Vos cuando eras chiquito Tenías cara de calcetín Vení A ver ¿Qué insulto con Cabeza de chorlito? Porque sos futbolero No, no, yo no soy futbolero Para eso A vos te empiezas a insultar al estadio Si tiras una de esas Ajá Te agarran a vos No sé cuánto que no vas a un estadio A la ¿En el casero? Yo te voy a llevar Va, vamos Yo te voy a llevar Y lo vamos a documentar Fui a ver Pero no en Guate Un partido básquet Fui En el Stanford Bridge Va a ver a los Lakers Le estiré al trébola No, aquí no he ido No, vamos a ir a Shela Ya dijimos Vamos a ir a los chivos Pues también vos no vas Pero ni a Pais Ahorita no Pero Dame dos años Dame dos años Y vamos a las Mira, Ravich Te apuntas Vamos al estadio Por supuesto que me apunto Vos me dijiste Que cuando tuvieras mucho pisto Me ibas a llevar a la bombonera Te voy a llevar Me ibas a llevar a la bombonera Y nos llevamos a Ravich Vaya esa locura No porque Es de hombre es vos Pero es que es de hombre es vos Sí, pero es que vamos Vamos a ir a con las patojas Yo soy hombre Yo soy hombre Vamos a ir con las patojas Al decirlo un beso De ese huevo Con tus amigas Aquí Ah, va Ahí está Ahí está Te quiero decir otro insulto Que decía este micuete Que veía ese micuete Lo decía Era ingeniero de sistemas Como decís Le agarraba y decía Esperma de mono al vino Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te juntas con esa gente? Tenemos gríos en postproducción ¿Va? No No es chito No, pero ahorita te los consigo Solo es porque así insultaba a él No, yo te cacho Pero es que estamos hablando Pero ese tu amigo Hay que decirle Mano, no insultes Porque insultas muy mal No insultes porque te va a verguear Porque te va a verguear Qué insultos más estúpidos Saludos a Manolo 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 Cabe ese huevo Y tenía un último Que era El primer sobreviviente humano De un aborto Le decía a la gente Tenía su manera de insultar Era Estupidez Pongámoslo al contra Pirulo A ver quién gana Ah, no Bueno, Pirulo Mis respetos O sea, ¿en cómo insultas ese señor? De repente se pasa de vulgar Total Pero No es la madre Teresa Pero es una persona Pero insulta creativo Exacto Eso es lo que te digo Eso es lo que se agradece Porque un hijo al arán Todo lo tira a cualquiera En el estadio, ¿ah? Sí Pero tu amigo si tu madre No, hombre Es que insultaba raro Pero la gente se queda así como No sabe qué decirle Fíjate No sabe qué decirle ¿A vos qué insulto te ofende? ¿Qué insulto me ofende? Creo que no hay ninguno No O sea, ¿qué? Igualarán Cero Malpario ¿Qué? Tengo que pagar el ISR Ay, mira qué problemas con la SAT No queremos aquí Por favor Mira Por favor ¿No? ¿Y te han insultado así? Todos me han dicho Como agarramos la vez pasada Que cuando te chingan mucho con algo Y lloras A ver A ver, pachilovers Insulten a Ravich con su mejor insulto No son mentiras No, es diferente a la maras Creativo Como cuando le dijiste enanote vos El enanote Pero ese video de risa estuvo bueno Eso fue buen insulto Es porque es creativo Ajá Eso es bueno Podemos poner acá Aquí está la foto de Ravich Aquí ponemos el listado de cosas que le dijimos Aquí está la foto de Ravich Y aquí está el enanote Aquí está Es que se parecen ¿Entendís? Pero ¿A qué le es más grande que el enanote? No, las nalgas Ah Las nalgas Y las bracitos cutos Y bracito cuto Ajá Yo no voy a chingar enanos Porque a mi hijo no me meto con enanos Eh ¿Otra? Ya La otra tuya Yo ya tengo las Ay Ya, ya Ya cumplí Ah, te voy a saludar Decía Rubí Con cuidado ¿Qué Rubí? ¿Quién es Rubí? Que les vaya bien Nos vemos ¿Quiénes son ellos vos? ¿Quiénes son ellos vos? Ah Ok Cagadal Nos acaban de asaltar Y ustedes hablando de popó Mucha Se nos cayó el patrocinio Bueno, se va No, son los dos No, son los dos Mentiras Ahorita Te puedo hablar cinco minutos A aquel Aferradísimos Como aquel al podcast No, no lo sacan No me voy de aquí Que me caiga un rabio Es mejor que nos Saque el episodio rápido Será Ya después demandamos No Bonito, eh Eran de nosotros ¿Eran de nosotros? Sí Ah Sí, es este Nuestra gente El gran Gente de Torchrix Vos Ah, yo voy a ver La gente que es Hablando de malos hábitos La gente que se limpia el diente Que está Jala Puta A mí es así Así Fíjate vos que todo lo que sea así escatológico Es de mal hábito La gente que erupta Ya sabes Que está ahí En público O que te salga Se te salga en tu pedrosa Puede que sea Y todo eso Pero cambiemos de tema A mí se me salió una vez En el elevador Ceroti Se subió Mara Y era yo el único Y ya olía O sea, no es así como que Vienen tres Estas tuberías ¿Va usted? Estos drenajes Yo ya hablé en recepción Edificios como huelen a mierda No, pero ya entraron Y esas de que Nunca se sube nadie ¿Está bien? Y fue sin querer Completamente Pero se olía Y se subieron dos personas ¿Y a quién ha hecho la culpa? Solo iba Otra Se la tuvieron que fumar La gente que se mete los dedos para comer ¿Ah, la que se chupa los dedos? Que se meten así Ahora bien Es que depende Porque, por ejemplo Estos sí te dejan Estos hay que chuparlos Pero no te lo metes Los cuatro dedos O cinco dedos de un solo O estás hablando Con el loco Eso es lo que te estoy diciendo ¿Quién se mete cinco? Ese es fisting Estaba rico Inferno Ah, sí Que se sacaban los mocacines Muy escatológico Quitame esa basura de ahí Vos Sale a cuadro Que me estoy diciendo Ay, tan delicadito Delicadísimo Pues sí Y lo pone Pérola Pérola Atrás Ahí Ahí está La gente que Ya sabía La que aparta parqueos Habíamos dicho Los aparta parqueos Eso sí, no Tanto la gente Que pone sus banquitas cerotas Para que nadie se parquee Como la gente que va a un centro comercial Y se va a poner así Como que vos no puedas tirarlos a la mierda Con el carro, ¿ah? Pues no podés Yo una de mis amigas Se agarró el chon una vez En Miraflores Porque una señora Se puso a apartar Y nosotros ya estábamos ahí Y el marido dando la vuelta con el carro La bajó Y se puso así Para que no se parqueara nadie ¿Pero por qué vos? ¿En qué centro comercial era eso? Sí, pues Y para Nochebuena Un día antes de Nochebuena Nosotros pariendo regalos Que ahí no es por nada Pero Conseguir parqueo es Te tardan más Escogiendo parqueo Que lo que vas a ir a hacer Que lo que vas a ir a hacer Pero sí es un vergueo Pero la gente es así Que mal hábitos Mal hábitos Inteligencia, malos hábitos ahí Sí Y como que están desubicados Porque sí te pueden tirar la mierda en el carro Es como la Amara que estás en el semáforo Cambia Y te bocina en dos vergazos ¿Pero qué te pasa, mano? Sí Acaba de cambiar Sí O la gente que está Viendo algo También que no pasaba Ah Pero si a Evil Bass Le das unos 10, 15 segundos No camina, bocinas Sí Pero a veces es verde Pic, pip, el de atrás Exacto Y vos con un mal día, mano No lo tenías encontrado ya, vos Yo es que aquí lo tengo Tengo hábitos extraños Una lista de hábitos extraños Que tiene la gente Por ejemplo Comer tierra ¿Quién come tierra? Yo nunca he oído eso Solo los niños Los niños sí comen tierra ¿Ah? Yo conozco a un chaval Que embarazada se le antojaba la tierra ¿Embarazada se le antojaba la tierra? ¿Y se la comía? ¡No! ¡Puta! Porque tierra de la calle No, chish Tierra de su casa comía Ah, pero era de su casa Ajá De sus macetas Tierra, vos Dormir con objetos extraños Yo, los güiros Casi Hay muchas parejas Los güiros sí prueban tierra Estamos grabando Estamos grabando Porfa El de Tortix salió No mentiras De Tortix Que platiquen Vos habla, mano Vos habla ¿Quieres venirte? Para que está tu espacio Venite A ver, vamos a ¿Quieres pasar? Pasa ¿Cómo no? Vení a saludar Eso es un mal hábito Mira Queremos que la gente de Tortix Venga y diga Este Aquí estamos Estamos presentes No quieren salir Bueno, pero tenemos Eso es mal hábito Ya te dijeron que no una vez Espérate Ya no No quiero Ya Pero vení, hombre Pero vení ¿Estás seguro? Va, mira que después ya no Así empezó aquella Y ahora ya nos la sacamos de la cámara Así empezó aquella Sí, sí, te grabamos No, no, no Y de repente ya nos la sacamos Sí, decir que nos fuimos Si no, doña Telmi También estuviera aquí Aquí estaría doña Telmi Ahí estaría Tan como el que se mirara La hermana de aquel Metiendo a la familia Martincito por aquí Los Sandovales Los Sandovales Amar podcast Pues sí Sandovales tu mamá No Ay, qué puta ¿Cómo es tu mamá? Sáenz, Sarabia Los Sarabia, vos Sáenz, Sarabia El podcast Hasta el Willy, man Me llega Hasta el Willy salió También un abuso Mira Oye esto, oye esto Coleccionar objetos inusuales Desde uñas cortadas Hasta envoltorios de caramelo Otra cosa Olerse la uña Si estoy liendo la lista Otra Eso es Google Otra que no sea asquerosa Hablar con objetos inanimados 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 Algunas personas suelen hablarle A sus coches, plantas O electrodomésticos Como si fueran seres vivos Pues con tu coche Vos ahí en la casa Automóviles Sabes que sería mal hábito No sé si eso es mal hábito Yo sí le hablo a mi carro Perdón Yo sí a veces le hablo a mi carro Pero eso no es un mal hábito Y le hablo en inglés Yo le hablo a mi carro en inglés Para practicar mi inglés Ajá Y te contesta Y ese sí Hasta nombre le pongo al carro Pero ¿Cómo le pongo a tu carro? No tengo ¿Y tú de a quién le hablas? No, cuando tenía carro Pero ¿Al MR2? Al MR2 ¿Cómo se llama MR2? ¿Vos le pones nombre a tu carro? Cuando recién lo compré Le ponía Alby ¿Te recuerdas de Alby? Alby El Albino Mi último carro se llamaba Jarvis Entonces le hablaba a Jarvis Como que fuera el traje de Iron Man Ah El pick-up le puse potenzao Y yo le hablaba con potenzao Potenzao Él fue so potenzao Pero no ¿Ustedes no tienen los hábitos? ¿O si estoy mal? Eso no es un mal hábito creo yo ¿Sabes que es un mal hábito? ¿Vos solo lo dijiste la vez pasada? ¿Con vos? Yo hablo Sí Es un mal hábito ¿Vos te acordás a qué hace? Oye, espérate ¿Qué es un mal hábito? Si podemos buscar ahí Ahorita lo busco ¿Solo sabes cuál? ¿Vos te acordás de acá a tu amiga Que le hablara a las pólizas de seguro? Sí Eso Eso era lo que era una loca Eso era lo que tenía Era una necesidad Mira La gente que da la mano como pescado Como pescado Ah, sí Como aguado Los que dan la mano suave No den la mano suave mucha ¿Cómo se da la mano así de? ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Como varón Ahí estás Mira que sea apretadito eh ¿Estás sudando vos? Estoy nervioso Estoy nervioso Seguís nervioso ¿Te acuerdas que antes era así de? Dame Y tac Dabas la vuelta Ahora se perdió ¿Ah? Se perdió Y te voy a decir una cosa No Y dabas la vuelta ¿No viste? Eso ya es de viejo Pero ajá se perdió Eso ya es de viejo Sí Yo solo con la gente de confianza doy la mano ¿Por qué vos? No sé Porque he visto mucha gente Que no se lava las manos Reculando Y yo No me acabo de volar las manos Si me la acabas de dar Te fallé Ya nunca te vuelvo a dar la mano Por ejemplo Y está bien Así aprendí uno Y ahorita que agarré un tortrix Acordaste de mí Pues sí Aquí está la definición No me tiras A ver Un mal hábito se refiere A una conducta repetitiva Y generalmente perjudicial Que una persona realiza De manera automática Sin mucha reflexión O control Viste perjudicial El hablar de un carro No es perjudicial ¿Un tic pudiera ser un mal hábito? No Dependiendo Si tu tic es Sacarte los mocos Yo conozco una persona Es un tic No es un mal hábito Yo conozco una persona Que seguro nos está viendo Que se arranca los pellejos del labio Así ¿Uno también? ¿Que están así? No Hasta cuando recibes De la botona de sangre Bueno yo tengo mal hábito Y me arranco los pelos Y me arranco los pelos Y estoy arrancándome los pelos ¿Vení a arrancarme los niños? No Chish ¿Cuál La gente No saludar Decía Rubilio Llegar a un lugar Y no saludar Sí Es discutible Yo en algún momento Tuve el mal hábito El buenas hay que hacerlo Pero yo buenas Buenas Y en algún momento Tuve el mal hábito De no decir adiós ¿A quién? ¡Ninja Vanish! El Ninja Vanish Famoso Ninja Vanish A mí no usas el Ninja Vanish Yo sí No, ahorita no lo hago Pero antes si era de que Ya no me están viendo Me fui Ya no saben nada de mí O le decía a una persona Pero si era malo eso Es mala educación Es mala educación ¿Qué te cuesta decir adiós? Nos vemos ¿Sabes qué? ¿Sabes cuando lo hago yo? Cuando la gente ya está muy bola Y yo no Entonces es como Dios A mí cuando Cuando la gente es intensa Que no quiere que te vayas Y vos ya te querés ir Y vos ya me voy Por eso te digo No te vayas No es un mal hábito Ahí no es Ahora Si estás en una reunión familiar Normal Un almorcito Y solo te levantas y te vas Ahí sí Pero te maleducado Y este mierda ni se comió Y este abusivo Solo se volvió el arreglo Solo se robó el arreglo Pero si es porque Yo también Cuando la gente está Borracha o algo así Bailas Sí yo cuando la gente es intensa Y yo sé que ¿Y se vayan a Vanish En el cumpleaños Hace un año en el Sisi Fest? Porque la gente estaba borracha Y se intensa Y porque casi ve eso Y porque estaba haciendo clavos Y porque me querían sonar No Ahí porque estaba socado Por eso O sea Eso sí he hecho yo Que también yo Cuando ya estoy muy socado Ni digo adiós Y me voy Sí Porque después se ponen Con que dame las llaves Mírate cómo estás Mírate Agüero También pudiera ser un mal hábito La gente esa que No pone palguaro Pero se llega a chupar Hasta el agua Las macetas No ese no es mal hábito Esa es un Eso es gente Basura No podemos decir basura Gente basura Es la gente que no pone palguaro Y que de repente Lo acabó Sí O sabes cuáles son peores Las que llegan con su botellita barata Y se chupan la cara Esa me suena familiar Esa me suena familiar No pero no de Diego Ajá No pues no has hecho eso No ya ni Yo soy de los que no llevan nada Y chup Peor Es más Es más correcto Para que estén criticando Por lo que llevaste Mejor No voy No llevo nada Me pongo borracho Me voy a mierdas En decir adiós Y me llevo el arreglo Imagínate qué lucha Una porquería Una pero Pues sí ¿Qué más? Vos te acordás que Una vez en un evento Que nosotros fuimos de seguros Unos cerotes robándose Los adornos del hotel cerote Sí Y a borrachos En una chumpa Llevaban dos jarrones cerote Es que mirá Los agarró la policía En la garita de parqueo Vamos a decir lo que es Porque la gente escucha Este gremio de seguros Sin ofender mi gremio Vamos porque La gente escucha Gremio de seguros Y se imaginan A toda la mara Planchada Ejecutiva No Así como yo Es como todo Hay niveles Como los doctores Ustedes también miran Doctores finos Y hay doctores Ajá Y ahí por ejemplo Para ese evento La gente que se llevó Los arreglos Pero deja Es gente que La base De la pirámide Deja que te lleves Deja que te lleves Los arreglos del evento Los del hotel cerote Los del hotel Porque eran buenos Y en la cola Para apagarles El parqueo Le cayó La seguridad Del hotel Y ustedes Están hueveando algo Con todo respeto No dijo todavía El cerote No dijo Eso es del hotel Abajo de la chumpa Por favor Se quitó puta Los dos jarronotes Cerote Esos son del hotel Ay yo pensé Que uno se los podía Llevar Y estaban en el lobby Ni siquiera estaban En la fiesta Cerote si Yo no entiendo A la gente Que hace esa mierda Sabes que tienen Unos hábitos Las viejitas No sé si ustedes Tienen gente viejita Pero ahora las viejitas Se huevean Monte de casas Monte Monte Tu familia Tu familia Todas las cosas nuevas De mi familia no Pero si tengo conocidos Que supuestamente van Y miran una Una plantilla bonita ¿Puedo decir esa tu Eh Tu unbergia ¿Qué? Ah la verdad Y de repente van Y se cuevan un pedacito Y la siembran en su casa No te lo puedo creer Te lo juro por mi vida Cerote Que yo lo he visto Gente Gente Es que a ustedes les falta salir Saludos a San Felipe No Ni son los Ni son los de allá Creo No 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 son los de allá No Tira la mierda Ah Pero imagínate Eso si pasa Ya sabes Pregúntale a Mara Más que todo viejitas Sabes que es un manito Un turrosal Que bonito turrosal Y te arrancan Y como son cabronas Van y lo siembran Y al rato tienen un rosal igual Pero eso no Un rosal mejor Un rosal mejor Pero eso no te afecta en nada Pero no Es como Que te vayan a cortar ahí Que te vayan a poder ahí Yo no te voy a dejar que corten mis Es como Cada vez que llegó la sisa Y me fue a volar mi monte ahí Y va Ese trae pobreza ¿Vos haces esas cosas? Esta se fue a jalar mi sacatío Y se lo llevó a su casa Ahora tiene un sacatío igual Eso es lo que están diciendo Gran jardín con tu monte Sí, a ver Otra cosa La gente mentirosa Gente mentirosa Me caga No siempre Sí Hay veces que son buenas No, hay gente mentirosa Que cae en los huevos A mí la mentirita Y la mentirita Y el que no te digan Y el que te Es tío nocero Qué puta Pero hay gente que También es por Por lo que querrás Pero cae en los huevos Y hace enfermedad Hay gente que miente por enfermedad Es como los ladrones Ya cuando tenés esos Como los ladrones No, pero los ladrones Que roban sin querer ¿Cómo era la Winona Ryder? Mi ISR Mira el ISR, cerote Mira Como la ¿Quién? La Winona Ryder Kleptómana La Kleptómana Cuidado con María La Kleptómana Cuidado con María Pues sí Eso imagínate Qué horrible Llevar un Kleptómana A tu casa Y de repente Se huevieron al chucho Al Willy Se huevieron en la perica Pues qué feo Y eso sí hay Uy Decía el Loro Uy Ya lo llevaban por la esquina Uy Uy Imagínate Ese no es un mal hábito Esa es una condición mental Esa es una enfermedad Cera La Kleptomanía Kleptá Si suponete Yo le llevo hambre Este cojín Y Tortrix Ya abiertamente Me dijo que no me lo voy a llevar Gracias a Tortrix Y nuestro cojín Nuestro Tortrix cojín Nuestro Pachi Tortrix cojín Bueno es un Pachi Tortrix cojín De Pachi Chicharron Chile De Pachi Chicharron Chile Abiertamente Tortrix me prohibió Huevearme este cojín Y yo me lo robo Y después Perdón Es que tengo una condición Y yo me robo cosas Pero una vez más Eso es una condición No es un mal hábito Exacto Es una condición Por eso Pero te lo puedo disfrazar Como condición Ah no Es que disfrazar sí Pero estamos hablando De que la kleptomanía Ese no es un mal hábito Dale ¿A qué? Como hablan Última vez que vienen Mira pues Iniciar reído Hay malos hábitos Que han cambiado Durante el tiempo Por ejemplo estornudar Porque antes te decían Que estornudar Tenías que estornudar así Y ahora te dicen Que estornudar así Entonces te dicen Que si estornudas así Es un mal hábito Este se estornuda así Ay qué Pero antes no era mal visto Antes no era mal visto Yo estornudo al aire Pero lejos de ustedes Así No Te tenemos grabado En un video Donde estornudas así Pero a partir de hoy No se queda Pero ahí no tenía Para dónde estornudar Cérdate Porque después de la mano Tocas cosas Pero lo entiendo Porque uno creció A partir del COVID A partir del COVID Ya te dijeron A veces te queda todavía La memoria muscular De estornudar así Ajá Es un mal hábito Sí es que yo no sé Cómo estornudar La verdad Dicen que acá Ajá Porque es que como Después tocas cosas Y ahí es donde Infectas a la mar Y si te estornudas así Después muevas las manos No sería un mal hábito No Pero no lo haces Ahora lo voy a hacer Ahí estás Cuando me pases Carga tu botellita Muchas gracias chicos Muchas gracias chicos ¿Cuánto vamos? Ya va Y si ya estamos No No, cuatro minutos Duan Faltan trece Es que ya me hago pipí Yo tambor Pero sigamos Eso es un mal hábito Aguante Tengo otra Tengo otra Tengo otra La mara que se rasca los Los muffins Ah Por eso me puse mi cojín Así en público Y de repente Por eso me puse el cojín Porque va a pasar así Sí Mal hábito Vos un mal hábito Que lo veamos como común Y creemos que no es mal hábito Bueno La gente que le perrea Los hombres Perros Que creen que es de a huevo Andarle tirando rollo a todas Eso es un mal hábito Eso es un mal hábito Ya sabes El que entra La compañera nueva A la oficina Y ya De la guapa Ya invitó a tres cafecitas Eso es de viejo Mañoso cerote Eso ya no es Es un mal hábito Es un güiro No lo va a hacer ahorita Qué lindas Y te lo dicen así Los viejos huecos Con todo respeto Pero qué rico Su perfume Ah viejo mierda Dice uno Lo escuchaste Decimos a este viejo Qué rico le huele el pelo Mire qué rico Qué lindas sus uñas Con todo respeto Yo viejo Caliente Como te conté Aquel viejito Que tenía su crucifijo aquí Y le dijo Y esos dos ladrones Que están a la par de Cristo ¿Quién? Ay Real No, pero ese sí es un cholero ¿Así es? Es un cholero Su crucifijo acá Con unas chichotas Y le dice Uy, y esos dos ladrones Que se van a la par de Jesucristo Sí Ay, dijo la otra Ese es un mal hábito Pero Yo creo que las mujeres Tienen aquí que Poner plantar bandera Ajá Yo si tuviese una hija Le diría Al primero que te diga eso Le decís Mire señor Este No me falta el respeto Yo con usted No me llevo así Como dijo Confucio Coma mierda Como dijo Empedocles Coma mierda Coma mierda Para que se sienta elegante Sí ¿Vos has mandado la chingada A algún señor caliente? Aparte de este Aparte de este Es que ahí va El tema del señor caliente Porque le apareció Un señor caliente guapo Y entonces ya era piropo Ajá Ya no era acoso No porque él no era De piropiar chupo Ah no era guapo Ajá Ajá Solo era caliente Que era como Christian Grey No yo te digo Yo te digo una siga Así Un señor Sí Un señor que no tenga La confianza Y no tenga el porqué O sea No tenga el La cercanía de decirte Mire que lindo Sus ojos ¿Sabes cuál fue el último? ¿Qué le decís cuando te dicen eso? O si te han dicho eso ¿Cuando grabamos un video musical? Pero 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 así De que lindo sus ojos Pues ahí no le vas a decir nada Pero 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 es que Mira Se lo dice a A ella Y a las otras Treinta y tres Que también están en la O sea Es un mal hábito Sí Eso sí cae mal Cuando ya entra Entra un cerote a la oficina Y que ya Ya tiene a cinco Convocadas para cafecito Fíjate vos Que yo había una chava En la oficina Que me chingaba Te acosaba Me peizcaba Y pasaba Y me pasaba diciendo Ay Puta Se siente un Lo juro por Dios Uy Y se siente un incómodo Ay Me paraba Ya empezaste a llegar Con pantalones flojos Y es lo que vos decís Si fuera como en el episodio pasado Una ex jefa Sabrosa Dice uno Órale Pero cuando No Es que es la diferencia Entre acoso Pero no era jefa Pero no era jefa Era compañera Era compañera Y te nalgueaba Una vez me nalgué Cerote Si Y una vez Pasé Y Pach Y yo Bueno vos Y también le iba a revirar Pero me aguanté Pero dijiste no Porque estaban las cámaras Pero ya dije Ya mucho pues Ya sea Ya Ya Bájale Si Cae mal A veces pasa con Con señoras también Que de repente También son coquetas Uno sufre de acoso también De hombre De repente Yo en la universidad Tuve un problema de acoso así Que me tuve que cambiar de sección Huyendo de una persona Porque me acoso Y así me arrinconó En un escritorio Ah me contaste Así bien feo Y estaba más grande que yo Así me daba a ver Es así Es así me sometía Tóqueme 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 Chúpeme el cuello Me decía Y vos de arriba Y No ese no Gran licenciado El gran licenciado No Si le dije Mire doña Carmencita A mi no me gustan esas bromas Con todo respeto Doña Carmencita Doña Carmencita Que era cerotona Y pero Gorda y fuerte Y me arrinconaba Cerote Y como te agarró así del cuello Véceme Y me escribí una carta Preguntando a mi señora virgen Hombre Por mi vida El primer año de la U Ah No Era una compañerita Pero esas que son Carnet 76 Era compañerita Sí Yo pensé que era una Carnet 1976 Ah Y Era una vieja canche Pero era así Pero ¿Cuántas veces tenías vos? Entrando a la universidad 18 17 Ah es que sí Dijeron es el Mata cucarachas Andabas en tu prime Ay fit Fit Guapo Sin leer Acabas de salir en el anuncio Acabas de salir en el anuncio Matando cucarachas Acabas de recibir Acabas de recibir el premio De la anuncia de cucarachas Del actor del año Del actor del año Y Y si me preguntó Si yo estaba interesado En que ya me quitaran Mi virginidad Y yo le dije Mira pero que respetuosa Puta después de que Él me arrinconó Como 4 o 5 veces ¿Cerote? Por escrito Y fíjate que la primera vez Fue bien trago Por escrito Por escrito Por escrito Y no sabes Qué putas Porque si De lejos Lo que pasa es que Ella Yo te hubiera querido ver Fíjate que era Era Y la llegaba a traer el marido Y todo Era una cosa así Que vos decís Cusca Estoy bien desubicado Porque Era una señora Que se te acercó Empezaste a estudiar Con ella Y la primera vez Que tuvimos un problema Nos fuimos Teníamos examen Y nos Y nos Fuimos a estudiar Un salón arriba Solos Y estábamos estudiando Y se me dejó ir Con todo Y me arrinconó ¿Y qué hiciste? Le quitaste la cara Y me agarró así No suélteme Doña Irmita Porque voy a gritarle No Carmencita Te tenía así La palabra tapada Y si O sea si se siente feo Ya te pones Y era grande Era una señora grande Dejala Y empecé Aprendí a hacer el soco Ahora bien Mira vos Es lo que decimos Pero si hubiese sido La Decime Paquilla ejecutiva Aquilla ejecutiva ¿Por qué le pones nombre De gente que conozco? ¿Sabes lo que es? De aquel De aquel banco Que daba charlas Que empieza con B Ah Cállate ¿Quién puta? Nada Esa gente no acosa Ahí estarás vos Ahí estaría ella Ay es que un tipo Grandote 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 Y me decía Corpulento Soy virgen Un coche Un coche Hablando de coches Y chicharrones Este Gracias Tortrix Aquí se va Terminando ya Ahora sí va Tenemos cincuenta y tantos ya Cincuenta y cinco minutos Para dejarlos con ganas de más Pachilovers Los amamos Tortrix Este Los adoramos ¿Va? Los adoramos Tortrix Son nuestros favoritos Son mis favoritos Este Forever Gracias por Por apersonarse Y por quedarse Mira y por quedarse de fijo Para todas las temporadas Para todas las temporadas Para todas las temporadas Y así es Y así es Y amén Y amén En el nombre de Dios Gracias Esto fue Este Su Pachi Podcast Este Despídense Afición Creo que no me la da la mano No ustedes Dos mulas A la cámara Despídense Despídense Qué gusto Esto fue El Pachi Podcast Soco Soco Es que Soco Tira Me volvés a decir Mula enfrente De la gente Deja de hacer Yo una Una oportunidad más Tienes Y me puede llevar El chiquito El chiquito El chiquito El chiquito El chiquito Bueno Se terminó El chiquito 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 El chiquito